Con tanta prisa y demás, no nos hemos podido coordinar y ha habido que lanzar, pero teníamos incluso público que quería acompañarnos. Bueno, o sea que tenemos más gente, pero voy a presentaros al primero de todos, Fernando Ortuño, coordinador de astronomía, un aplauso para él. Muchas gracias, Ángel. Un poco culpable de todo esto, ¿no? ¿Culpable? Culpable del globo sonda, de que ocurra todo esto. Yo siempre lo he dicho, esto fue una cosa que hace unos cuantos años en Campus Party Iberoamérica. Nos pusimos a hablar gente de robótica y de astronomía y dijimos, oye, ¿nos atrevemos a hacer algo? Vamos a hacer algo que nos sirva tanto a unos como a otros. Pensamos que si hacer algún telescopio robótico o algo así, pero bueno, eso hay mucho. Y de esto que hay aquí delante hay muy poco. Y sabemos que entre unos y otros podemos hacerlo muy bien. Y colaboramos, montamos un grupo muy potente y la verdad que aquí están los frutos. Los frutos se ven aquí. O sea, que esto nació en otra Campus y hace cuánto tiempo que nació. 2008 fue la idea, 2009 fue la maduración, que recuerdo que Pepe me estaba diciendo que en qué ver en general le estaba metiendo. De hecho me lo recordé ayer por la noche, antes de lanzar. Y 2010 ya fue el momento en el que nos pusimos a trabajar sobre ello. Íbamos a lanzar en Campus Party Europa, en Madrid, en abril, pero bueno, no contábamos con un pequeño problema. Habíamos calculado la meteorología, las trayectorias, estaba todo listo, pero tuvimos un pequeño problema. Y es que no contábamos con un volcán, del cual ya sé hasta pronunciarlo, Eijav Jaya. Tanto que lo estuve leyendo y maldiciéndolo. Y bueno, pues lo tuvimos que dejar para la Campus Party, la edición anterior aquí en Valencia, que fue la Near Space One NS1. Y bueno, pues aquí estamos, celebrando NS2, que acaba de aterrizar, y la tenemos aquí. Pues por qué no, antes de presentar a la sonda, por qué no presentas tú al resto del equipo. Bueno, empezamos. Yo voy a empezar de allá hacia acá, y sobre todo por una cosa. Porque aunque aquí se empiezan a trabajar ideas y demás, las ideas puede que surgieran aquí o allí, pero quien las ha puesto en marcha no es otra persona que aquel que está allí, que es Aitor Conde. Muchas gracias, Fernando. Que es un tío totalmente profesional, totalmente entregado a los proyectos en los que se compromete. Y ha conseguido hacer dos CPUs, porque esta es la segunda. Cada Near Space ha tenido su propia CPU. CPU que ya sabéis que es el núcleo de la sonda. Y bueno, pues se ha comprometido a hacer dos, y los dos que lo ha hecho, bordándolo. Y cada vez, marcándose nuevos retos, y todos los consigue. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Sobre todo, cuando estamos hablando de divulgación científica, tenemos un problema. Y a veces es que los medios de comunicación, cuando son muy generalistas, no consiguen transmitir todo aquello que nosotros queremos contar. Sin embargo, tenemos la suerte de que existe en España un medio, como son las revistas especializadas, como es en este caso Astronomía, que nos ha apoyado, no solamente a nosotros como los que hemos desarrollado esta sonda, sino también a la propia Campus Party, sobre la que nos ha permitido escribir largo y tendido durante muchísimo tiempo. Y contar que no solamente es una reunión de gente joven que viene a pasárselo bien, sino también gente que viene a aprender. Y eso lo hemos conseguido gracias a una persona como es el director de la revista Astronomía, Ángel Gómez. Un aplauso para él. Gracias, Fernando. Y bueno, aquí hay una persona que seguro que cuando él empiece a hablar va a decir, se va a quitar todos los méritos del mundo, se va a decir que esto él ha sido uno más y que, bueno, que en realidad no ha tenido mucho que ver en todo esto. Pero tiene mucho que ver en que él es la persona por la cual todos, absolutamente todos estamos aquí. Él fue una persona que en su día quiso compartir su afición con el mundo, que era el mundo de la astronomía y la investigación espacial. Y dijo, pues voy a crear una página web donde voy a empezar a contar mis batallitas sobre este tema. Consiguió que gente como Aitori y como yo nos apuntáramos ahí y que luego pues todo el resto de los que estamos aquí hemos entrado en contacto con él. Y si no es gracias a él y gracias a siempre su apoyo, su saber estar, el ser un buen amigo, aquí no estaríamos, seguro. Pedro León, perdón, que se me olvidaba. Ya lo doy ya por hecho. Muchas gracias. Solo aclarar que mi trabajo ha sido fundamental en la misión porque me he encargado de poner las pegatinas que van por fuera. Bueno, el hombre de la eterna paciencia, el hombre de la eterna sonrisa. Podría hablar muchísimo de él, pero solamente quiero decir una cosa. Le he pedido que este año me esté apoyando aquí en las labores de coordinación de astronomía. Y no es otra cosa sino porque sé que es un tío que se compromete y lo saca todo adelante. Él es Miguel Ángel Gómez. ¡Aplaudo! Gracias. Bueno, David, el más joven de todos, pero es el tío que más ilusión de todos los que estamos aquí. Es el tío que más ilusión le pone, más energías y bueno, es una persona que la verdad es el corazón del equipo por ese mismo motivo, porque es el que nos imprime la ilusión a todos. Sin él, sin él, no tendríamos esas ganas de estar aquí que tenemos ahora mismo. Él es David Mayo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué voy a decir de Alejandro? Nos conocimos hace muy poco, nos conocimos el año pasado. Era una persona que me comentó que tenía un proyecto y en el cual la sonda encajaba bastante bien, como era observar el cielo de noche. Él está estudiando muy seriamente el tema de la contaminación lumínica, de la que tanto hemos hablado aquí en el área de astronomía. Y me dijo que le gustaría probar de noche esta misma sonda. Luego nos permitió hacer el segundo lanzamiento gracias a su inestimable colaboración. Pero sobre todo en este tiempo, lo que he descubierto, me he encontrado múltiples veces con él. Lo que me he encontrado es que, aparte de su calidad profesional, en la que se ha comprometido con el trabajo, su calidad como organizador, es su calidad como amigo. Así que le quiero dar las gracias a Alejandro Sánchez de Miguel. Gracias a ti. Y bueno, a este hombre lo llevo viendo desde, bueno, desde, iba a decir que era chico, en realidad nos conocíamos mucho tiempo de vista, luego nos hicimos amigos y siempre me apoya en todo aquello en lo que yo me comprometo. Y aunque sea simplemente traer lo que es la protección térmica de la sonda, o sea ayudarnos a inflar, o sea ayudarnos materialmente en todo lo que él pueda, se compromete, hoy nos ha ayudado, hoy ha sido nuestro enlace de logística porque nos ha trasladado de un sitio para otro, el material nos ha trasladado a nosotros mismos, ha aportado parte del material, ya digo, de protección de la sonda y sobre todo, pues eso, es, yo lo puedo decir, es uno de mis amigos íntimos y él es Daniel Capel. Bueno, gracias Fernando y gracias a todos por permitiros echar una mano en lo que pueda porque desde luego este proyecto es que me encanta, me ilusiona y, bueno, yo creo que ya me pone un pasico más para que no lo deje. Porque aunque tenga una chichilla pequeña, yo a esto siempre que le pueda dedicar un minutico lo voy a hacer. Pues nada, le dedicaremos todos los minuticos que haga falta. Bueno, ahora mismo el vídeo está en una parte bastante interesante, no sé si que queréis... Contadnos detalles de qué ha ido ocurriendo. Bueno. Vamos a ver los trocitos básicos, ¿no? Porque creo que tenemos dos horas de vídeo, me parece que había. A ver si nos das detalles de cómo ha sido, llegaste y qué. Llegamos. Bueno, pues llegamos ahí y esta mañana nos pedíamos la sorpresa, habíamos pedido un permiso a navegación aérea y nos dicen que el permiso era con unas ciertas restricciones y demás, entonces nos hemos tenido que organizar un poco de aquella manera, llamando a las torres de control para que nos autorizaran, para que tuvieran el tráfico despejado para nosotros. Y en esas nos pedíamos, encima llevábamos un cierto retraso porque estábamos inflando y hay veces que el viento nos lleva para un lado, nos lleva para otro y el globo, pues no queríamos que se desestabilizara. Y ese es el momento en el cual ya todo parece estar perfectamente. Bueno, vamos a explicar una cosa. Aquí esta gente que está muy propia, no es que vaya vestida de espermatozoide porque le guste, es que en la ocasión anterior lo que descubrimos, es que teniendo lo que en principio era un globo sonda mucho más potente, o sea, se supone que en calidad y en dimensiones, se nos había degenerado un poco debido al contacto que habíamos tenido con las manos y con la ropa. Cuando algo se va a someter a unas temperaturas que son de casi 60 grados bajo cero, una presión que es muy cercana a cero, cualquier mínima gota de grasa que se pueda congelar puede producir que el globo explote antes de lo que teníamos previsto y que se fastidie. Entonces, por si acaso, nos hemos profesionalizado en esa parte, en decir, vamos a inflarlo con todas las medidas de seguridad para que no nos falle y para que podamos lanzarlo. Vamos a ver si conseguimos el momento. Bueno, además esto le da un poquito aspecto NASA, el que nos vistamos así para hacer estas cosas. Bueno, si veis ahí, ahí se ve un pequeño telescopio que se veía ahí detrás. Hemos conseguido durante bastante tiempo, que es ahora otra de las cosas que pretendía Alejandro, y era conseguir observar el telescopio desde gran altura. Bueno, casi, 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 este es el momento en el que se va a producir el lanzamiento. Ahí lo tenemos. ¡Un aplauso para el lanzamiento! Buah, espectacular. ¿Alguien ha llorado, Fernando? ¿Alguien ha llorado? No, pero emocionados estábamos todos. La verdad que es un momento de tanta tensión que uno no se atreve a llorar en ese momento, pero momento de tensión, de emoción, lo es, lo es. Y sobre todo cada vez que estábamos viendo que iba funcionando cada vez muchísimo mejor, por favor, mirad este momento, que es el momento en el que atravesamos la capa de nubes. Es impresionante. La belleza que tenemos tan cerca, a veces nos fijamos en la belleza de los paisajes y no nos damos cuenta también que mirando hacia arriba hay muchísima belleza y muchísimas cosas bonitas allá arriba que ver. Bueno, yo estoy aquí monopolizando el micrófono y me gustaría que el resto de mis compañeros también aportaran algo, que contaran su experiencia personal, si te parece. No quiero dirigirte, por favor, porque sé que tú eres un fantástico soma. Yo tengo una pregunta que seguro que hay alguien más del público, porque yo no tengo mucho que ver con las ondas ni con astronomía, me interesa, pero no conozco el tema en profundidad. Sé que habéis tenido problemas con AENA. Entonces, claro, no puede pasar ningún avión cerca. Supongo que es una pregunta estúpida, pero ¿AENA tiene que vaciaros el espacio aéreo? Os tienes que garantizar que no va a haber nadie. Bueno, es que esa precisamente es la parte en la que yo creo que he hecho un poquillo más. Bueno, pues AENA efectivamente tenemos dos problemas. El primero es que no solamente tratamos con el espacio civil, sino también con el espacio militar. Estamos muy cerca también de la base de Albacete y eso lo que hacía era que los aviones que están en senda de aproximación, pues que tengamos cuidado con ellos. Como los aviones militares no te van a dar la misma información que los aviones civiles, que siempre puedes controlar su posición, pues tienes que avisar a la torre de control y preguntar si realmente se puede hacer o no se puede hacer. En este caso nos habían puesto una serie de restricciones, por lo cual teníamos que llamar y una vez que nosotros avisábamos, ellos desviaban el tráfico de tal manera que no interfiriera. Sí que es verdad que hay veces que estudiando todo este tema de las ondas hemos descubierto que algunas ondas de repente a los 9-10 kilómetros desaparecen y es porque probablemente se las haya tragado algún avión. En este caso la nuestra, como lo hemos hecho todo de acuerdo a lo que se supone que teníamos que hacer, nuestra sonda ha tenido vía libre y si veis no hay por ahí ningún avión por las cercanías. ¿Y no es peligroso para un avión tragarse una sonda? Bueno, hay digestiones pesadas, hay digestiones más ligeras. No, hay veces que probablemente lo corten o lo rompan el globo, hay veces que puede ser que lo absorban en una turbina y de repente digan, pues bueno, puede ser cualquier cosa que haya fallado el motor. No sé, la verdad que de momento no haya dicho que se haya estrellado ningún avión por un globo sonda y nosotros por lo menos en ese sentido estamos seguros de que hoy no hemos provocado que ocurra ninguna desgracia, pero vamos, sí, la verdad que a mí me da miedo cada vez que se va a lanzar decir, oye, ¿qué se va a encontrar por ahí? ¿Cuánto tiempo ha estado para ti o para cualquiera de vosotros? ¿Cuánto tiempo ha estado la sonda volando? Ah, tenemos apuntes y todo. Bueno, perdón que voy aquí. La sonda ha volado unas dos horas, más o menos. Yo lo que quería comentar de forma un poco más personal, de cómo lo he visto, si me dejáis volver al principio, que son los momentos más terroríficos de un vuelo, que es cuando encendemos la sonda. Entonces aquí, por ejemplo, estáis viendo cómo estamos activando la cámara y en mi caso yo estaba detrás, este era el coche que veías como estación de seguimiento y yo estaba aquí detrás con la antena y con el ordenador comprobando si recibíamos la sonda y la sonda en ese momento ha comenzado a enviar errores de posición de GPS, errores varios y el tiempo se multiplica por 20. Porque yo sé y conozco la sonda que la he encendido mil veces, sé que igual necesitas esperar dos minutos a que se calme y se reinicien todas las variables y todo, pero estás ahí mirando, ¿por qué no? ¿Por qué no miras el reloj y dices, parece que han pasado 20 minutos, pero ¿por qué no arranca? Yo creo que esto es lo que nos pasa a todos, lo hemos visto en este escenario un montón de veces ya. Es el efecto demo, ¿no? Que son cacharros vergonzosos que tienen que salir en la tele o hacer lo que tienen que hacer, se ponen vergonzosos y dejan de funcionar. Y bueno, por desgracia, pues no hemos tenido fotos en directo porque nos hemos dejado de conectar un cablecito y, pero bueno, en una sonda tan compleja es algo que es muy difícil de evitar. Bastante mérito tiene que lo hayáis hecho como para, bastante que tengamos aquí encima un vídeo. ¿Qué más partes tenemos del vídeo? ¿Por dónde íbamos en el vídeo? Ah, la antena, si me veis a mí apuntando con la antena aquí, es esta antena que está aquí. Es una antena Yagi y es muy pequeña para, normalmente la gente utiliza antenas más grandes, depende de la frecuencia la que emites. Emetimos a una frecuencia un poco alta, entonces nos ayuda a tener una antena más pequeña. Entonces luego, persiguiendo a la sonda, la perseguimos sacando la antena por la ventana. Y eso es una verdadera odisea también. O sea, ahí veis, me quiero imaginar la situación... Sí, claro. De hecho, ahora mismo voy con vosotros y hacéis preguntas. Es que como yo tenía preguntas yo mías, pues yo voy preguntando, pero es verdad, cualquiera que tenga preguntas, que levantad la mano o me decís algo, estoy aquí entretenido viendo el vídeo y no os veo, o vosotros me lo decís. Luego volvemos al coche. Pregunta, voy contigo. Si hay fotos de la sonda despegando desde fuera, porque esas son fotos de lo que ha grabado la sonda. Fotos de la sonda. Tenemos unas cuantas, pero... Para ver el tamaño, para ver cómo es despegando. Puede alguien... Para ver el globo que lleva... Sí, verdad. Tenemos un montón de ellas, pero nos hemos concentrado básicamente en traer los datos. Pero ahora vamos a traer una foto para mostraros. Enseguida las tenemos aquí, las fotos. Más preguntas, ¿alguien tiene preguntas de momento? ¿Otra? Pregunta no, es un detalle. Ponme el lanzamiento, el momento en el lanzamiento en el que se suelta, ponmelo. Porque hay un detalle que hay una persona que lo ha oído muy bien y mucho. Ahí, unos segundos más para atrás, unos segundos más para atrás. Ahí, atentos. Atentos, este hombre aquí con el mono. Venga, va a despegar. Y como si fuera una novia. Un besito y para adentro. Un muy buen detalle. No sé si algunos habéis fijado antes, pero bien, gracias, Juan. Buen detalle, buen detalle. ¿Cómo he llevado hasta ese momento? A ver. Pues la verdad, para ser mi segundo lanzamiento, la verdad es que lo vives con mucha emoción. Lo vives, que aunque no hayas hecho tanto, o sea, aunque no hayas trabajado tanto como Aitor o como Mayo, pues, aunque aportes un granito de arena, pero ese granito de arena te da ilusión y quieres que todo salga bien. Entonces, el venga, vamos. El venga. Entonces, yo creo que algo que... No sé. No sé. Estabas a punto de llorar ahora. Cerca, cerca. Lo hemos dejado cerca. A ver, tenemos ahí fotos. Mientras tanto, ¿alguien más tiene preguntas por aquí antes de que sigamos con el tema? ¿No? Nadie tiene curiosidad. Yo tengo un montón de curiosidades. ¿Quién conducía el coche? También lo... ¿Quién lo... A ver, alguno de los dos tenía que conducir. Ah, dos coches. ¿Y cómo lo tenéis distribuido, las cosas en el coche? Porque había uno que llevaba la antena, estaba claro. Bueno, en mi coche, que es el gris, que se ve, ahí iba lo que es la estación de seguimiento, que es la antena. Luego iba también... Zenande llevaba otro portátil, que es el que, a través de conexión, me parece que era 3G, pues se iba viendo a través de la página web. Luego, Miguel, el que está aquí al lado, era el que llevaba físicamente la antena en la mano. Y Aitor era el que iba controlando la telemetría de la sonda en tiempo real para ver que todo funcionara correctamente. Yo me gustaría que la persona que llevaba la antena, Miguel, enseñara su brazo para dar fe de que... Que madura de primer grado. De que ha sufrido en el intento, de que no perdiéramos nunca la sonda. Eso es lo que alguien ha dicho, de por qué llevamos los monos. Y era para evitar que nuestro sudor y que nuestra grasa que hay en la piel toque el látex y que al congelarse a gran altitud rompa el globo antes de tiempo. Entonces, por eso nos ponemos ese traje de hombre preservativo. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Eso es un anemómetro. Eso es para ver con qué fuerza... Oh, dinamómetro, perdón. Eso es para ver con qué fuerza está tirando la sonda y para saber si hemos inflado correctamente la sonda y para saber que no nos queda corto o demasiado largo con el helio. Y bueno, pues ahí estamos viendo, terminando el montaje. Antes hemos visto por ahí una imagen que era bastante interesante, el momento del lanzamiento. Se puede hacer un poco una idea, uno del volumen que ocupa la sonda. Por ahí hay unas cuantas. Yo creo que incluso las de la fila de arriba probablemente sean mejores para verlo. Bueno, fijaos un poco. Aunque la perspectiva desde abajo, el globo en ese momento ya tiene un diámetro bastante considerable inflado, de casi, casi, casi dos metros. El paracaídas, para que os podáis hacer una idea de la escala, lo tenemos aquí. David, ayúdame un momento para que veáis un poco la escala, cómo era el globo y cómo es el paracaídas. O sea, que estamos hablando de un volumen bastante considerable. Y bueno, pues eso es un poco lo que era el lanzamiento. Que es una de las partes, yo creo que la parte que más vivimos. Pero bueno, también tenemos que contar un poco cómo ha sido el vuelo porque la aventura ha sido impresionante. Cuéntanos, cuéntanos. No quiero desvelar nada, pero cómo ha sido el aterrizaje. Bueno, el aterrizaje ha sido... Por cierto, aunque no creo que lo sepan, les hemos cotillado un poco a la gente que lo ha descubierto. Porque esta vez hemos tenido la suerte, por un lado, de que alguien ha encontrado la sonda por nosotros, nos ha avisado, y eran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, era la policía y la Guardia Civil, los dos, los dos a la vez, ha sido la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con los bomberos, que nos han encontrado la sonda y nos la han entregado. Aquí estamos viendo parte del momento del vuelo. Esto que veis por aquí, que se está moviendo. A ver, ahora lo vemos. Espera. A ver. A ver, creo que esto es el momento de la caída. Pero vamos a intentar ver primero... Bueno, aquí, como os decía, aquí veis toda la zona del Mediterráneo. Esto de aquí, que se ve por aquí, es Valencia. Y al fondo, aunque aquí todavía no lo consigamos percibir, pero luego cuando hagamos un poco de tratamiento de las fotografías, se va a ver tanto Ibiza como Mallorca, se van a ver desde aquí perfectamente. Como veis, todo esto es Valencia, ahora mismo donde estamos. Vamos, y como veis, se ve ampliamente todo el Mediterráneo. Ahí al fondo, se ven una serie de nubes. Siempre nos ha pasado... Bueno, siempre, las dos veces que hemos lanzado, hemos visto al fondo, se ven una serie de nubes que se le llaman nubes de evolución. Esas nubes de evolución se producen cuando el aire húmedo del mar, y que está mucho más frío, choca con el aire caliente y seco de la costa. En ese momento se forman una serie de nubes que se llaman nubes de evolución. Y eso es lo que nos indica, es que por allí al fondo está la costa africana. O sea, que desde aquí, imaginaos, de una perspectiva de 30 kilómetros hacia arriba, podemos ver perfectamente casi toda la península ibérica y ver incluso la costa africana. Y bueno, ahí se ve también, por ejemplo, un pantano que teníamos por ahí cerca, los reflejos del sol. Y yo creo que si nos vamos para el minuto casi casi 10, vamos a esperar un poquito, porque esta es una imagen que para nosotros es espectacular. Bueno, el globo os lo voy a explicar. El globo, cuando despegamos, tiene un diámetro que es algo inferior a los 2 metros, pero una vez que sube, alcanza un volumen considerable, casi unos 14 metros. Entonces el látex no da más de sí. Y como habéis visto, explota en miles de trozos. A ver, ¿podemos volver a ese momento de la explosión? Porque a mí me sorprende y supongo que no mucha gente de aquí habrá visto esto antes. Es ahí por el 9, casi casi el 10. Ahí lo tenemos. ¿Hais visto los miles de trozos que se forman? El látex se queda, ocho jirones. Y no os podéis imaginar, la velocidad de descenso en ese momento es tan rápida y es porque hay tan poca atmósfera. A esa altura el 96% de la atmósfera está por debajo, solamente el 4% está por encima. Vale que para los científicos quizás eso no sea el espacio, pero a nadie se nos escapa que eso se ve perfectamente, el cielo se ve perfectamente negro, se ve perfectamente que no hay atmósfera. La sonda cae a una velocidad palmosa, tanto que en un minuto puede hacer más de un kilómetro de caída, ¿verdad? Estamos hablando de un descenso de probablemente unos 30 o 40 metros por segundo. En esos momentos, 70 metros por segundo. He sido un poco previsor y la verdad que me quedaba corto. Aunque luego ya cuando el paracaídas, una vez que nos acercamos a las capas inferiores, actúa, pues la caída es mucho más suave. Bueno, yo quiero que el resto sigáis comentando porque estamos aquí viendo y seguro que Ángel tiene un montón de preguntas, la gente tiene preguntas que hacer. Por aquí tiene la gente preguntas, yo tengo un montón, pero vamos a daros el micrófono por aquí, a ver, más cerca. Buenas. ¿No habéis pensado en utilizar un paracaída tipo... Ahora se me ha ido la palabra. Parapente, que pudieseis dirigir en la caída, ¿hacia dónde queréis que vuelva? Si te das cuenta, en los primeros instantes, el aire es tan ligero o es tan poco denso que el paracaídas no se abre. Cae a plomo. Y entonces cuando pasa la troposfera, entonces ya la densidad del aire es lo suficientemente... Alta como para que el paracaídas se despliegue. Y cae como un paracaídas solo. O sea, eso no lleva ningún motor. De ninguna clase. De ninguna clase. No, no. Como no le ponga un cohete... Para controlarlo a distancia se necesitan también comunicaciones bidireccionales. Y en esta misión, por primera vez, lo hemos intentado. En las misiones pasadas lo que hacíamos era escuchar a la sonda. Ella nos decía dónde estaba, cómo se encontraba y nos enviaba imágenes. Para esta vez hemos querido comprobar si ella también nos podría escuchar. Y le hemos enviado comandos muy básicos. Para controlar el descenso se necesitaría estar en un punto estable y saber hacia dónde dirigir la sonda. La verdad es que es muy difícil porque en esos momentos nos encontramos persiguiendo a la sonda sin parar. Y bueno, pero si vosotros marcaseis, prefijaseis, antes del lanzamiento, un set point del punto de destino, tipo, no sé si conocéis las pruebas del You Can Fly y el Come Back que organiza el LEMP. ¿Algo así no sería posible? Conocemos de antemano normalmente cómo se va a comportar la sonda con simulaciones. Y podemos prever aproximadamente dónde caerá. Pero de verdad la distancia es tan grande y como habéis visto, cuando vamos presidiendo a la sonda tienes que atravesar pueblos, tienes que atravesar montañas, que la dejas de ver. Y cuanto más lejos estás de la sonda también la pierdes. Entonces es un poco locura. Se puede hacer. Si tienes a otro equipo en el lugar de aterrizaje más o menos, se podría hacer y sería un proyecto muy interesante para una sonda futura. Más preguntas tenemos por aquí. Bueno, simplemente preguntar, porque te han cortado, cuando estabas comentando que el globo tenía un diámetro de dos metros, cuando está arriba, ¿qué le sucede? ¿Se infla más o pierde diámetro? Sí, sí, cuando está arriba ocupa más. No es que ocupe más, es que el mismo volumen tiende a expandirse, porque digamos que existe menos atmósfera. Aquí estamos a una atmósfera, o sea, la presión de una atmósfera, y cuando estamos ahí arriba la presión ha disminuido. Pasamos de estar a unos 1.013 milibares, que es lo que estamos aquí, a solo unos 6 milibares. Que para que os hagáis una idea, es el equivalente que hay a la presión en la superficie de Marte. Y la superficie de Marte es muy tenue, es muy tenue. Con ese diámetro, para que os hagáis una idea, los paracaídas que se usan en Marte apenas se pueden frenar y al final tienen que hacer, el último descenso lo tienen que hacer con retrocohetes o con algún tipo de motores, porque si no directamente se estrella, por mucho paracaída que uses. Cuando el globo, al desaparecer, al ir ascendiendo en la atmósfera, la atmósfera se va enrareciendo, hay menos atmósfera, tiende a ocupar el espacio que esa atmósfera ha ido desalojando. Y entonces lo que va haciendo es que se va expandiendo, expandiendo. Se podría expandir hasta el infinito, lo único que dependemos es del tejido que estemos usando. Y en este caso, el látex es el más flexible y es el que nos permite a un coste más barato conseguir lo que queremos hacer. Existe otro tipo de globos y existe otro tipo de mecanismos que nos permitirían estar en una posición estable. Hay, por ejemplo, algunos proyectos como el que va a venir, me parece que el sábado vamos a tener la charla, que es de Valentín Martínez, os lo recomiendo que estéis por aquí, que es el Sunrise, es un globo sonda, el cual está durante varias semanas a la deriva en el círculo por el Ártico, haciendo investigación sobre el Sol. Ese tipo de globos lo que van es controlando la presión del globo, van controlando distintos parámetros y así consiguen que el globo aguante durante muchísimo tiempo allí. Pero claro, estamos hablando de materiales que están más propios de la carrera espacial que de nosotros que estamos empezando en este mundo. Más preguntas por aquí. Bueno, sí, el diámetro que era 14 metros es más o menos el diámetro que suele tener un globo que, como veis, al despegar son solo dos metros. Bueno, yo tenía curiosidad saber a qué distancia del punto de lanzamiento se ha recogido el aparato. Pues eso, podemos salir de dudas y os lo podemos decir con exactitud el diámetro que ha habido entre el despegue y el aterrizaje. Todos estos datos, por cierto, luego los vamos a poner como hemos hecho en otras ocasiones, incluso si buscáis por ahí en el Direct Connect, que sé que alguno de vosotros lo tiene por ahí puesto, tenemos por ahí una ISO con los dos vuelos anteriores. Podéis ver todos los datos, imágenes, fotografías, tablas de Excel, bases de datos, todo lo que hay sobre esto. Y vamos a ver el diámetro. Hay 134 kilómetros, me comentan, en línea recta desde el momento del despegue hasta el aterrizaje. Yo creo que estos datos, mejor que los interprete aquí el que tiene mucha culpa ya de saber todos estos datos. Aquí, los datos que vemos aquí son los datos que ha guardado la sonda internamente y que nos ha intentado transmitir. Evidentemente nosotros no somos capaces de recibirlo todo. Entonces vemos desde donde hemos lanzado que ha sido una gasolinera muy cercana a Requena. De hecho, primero hemos intentado, hemos echado un vistazo aquí, pero había líneas de tensión pasando por encima, así que hemos decidido cambiar. Luego, la sonda se la llevan los vientos, primero los superficiales, que son los que están en los primeros 500 metros, y luego se los lleva el jet stream, que es por donde viajan los aviones. Los aviones se puede decir que viajan entre los 5.000 y los 12.000 metros. que veis aquí, ya en 14, por los 13.000 metros ya no te encuentras ningún avión y cruzamos la tropopausa y se produce una inversión de los vientos. De lo contrario, nos hubiesen llevado a aterrizar al mar, pero conocíamos de antemano cómo eran los vientos. Y luego, tras la explosión, que se ha producido casi 34 kilómetros de altura, aquí, era cuando la sonda se movía de forma horizontal más rápido. No me acuerdo cuántos kilómetros por hora, pero perfectamente pueden ser 70 kilómetros por hora. Y tras la explosión se produce exactamente el mismo dibujo, pero más pronunciado. Al principio, debido a la falta de atmósfera, de presión atmosférica, cae muy rápido y después se abre el paracaídas y se lo vuelve a llevar otra vez el jet stream. Y nosotros, veníamos presidiendo la sonda por esta carretera y se nos ha metido por el horizonte. No la veíamos visualmente, pero la estábamos apuntando con la antena y la hemos perdido cuando se encontraba aproximadamente aquí. Entonces, hemos pensado que había caído sobre esta zona. Y estamos hablando igual de 5 kilómetros de diferencia. Y 5 kilómetros significa que no la encuentras nunca jamás. Pero llevamos una radio baliza que nos envía un mensaje cuando ha aterrizado con su posición GPS. Y esa nos ha dado la posición exacta de aterrizaje. Y nos empezamos a quedar un poco sin tiempo y no quiero que nos quedemos sin que alguien, quien sea, Fernando, ¿Cómo ha sido ese aterrizaje? Bueno, yo creo que mientras que se va mostrando el vídeo, pues podemos contar que, a ver, lo primero estaba yo dejándome los ojos ahí con los prismáticos a ver si la localizábamos en el horizonte porque ya sabíamos que está muy baja, muy baja. Y que faltaba muy poquito. Y me gustaría que vierais esto porque resulta que hoy en la zona de Chelva, que está, digamos, vivimos en la zona más limítrofe con Teruel y Cuenca de la provincia de Valencia, pues se ve que se había producido un incendio. Y ahora vais a ver ahí una zona que está un poco como como ligeramente más quemada, más oscura. Y resulta que nuestra sonda ha sido un poco curiosa además. O sea, no solamente iba a investigar por ahí, sino que al final se ha encontrado en una zona, pues eso, que acaba de ocurrir un incendio. Y curiosamente, pues estaban por ahí, pues que si bomberos, que si policía nacional, que si guardia civil. Y de repente, a ver si ahora se consigue ver por ahí, se ve como hay un coche, si no me equivoco, de los efectivos, que estaban ahí echando un vistazo y de repente empiezan a ver como un paracaídas rojo con algo dorado debajo va apareciendo por ahí. Claro, y ellos lo primero que hacen es preguntarse ¿qué narices era eso? De hecho, las preguntas que nos han hecho nada más encontrarnos era, lo primero, ¿esto es peligroso? Segundo, ¿tenéis permiso? También lo entiendo que quieran saber si tenemos permiso porque vamos, no es normal que todos los días llevan por ahí cosas por el cielo. ¿Lo veis ahí? Ahí está. Ese es el coche, ahí están los efectivos que estaban mirando exactamente lo que estábamos haciendo. ¿Y con qué cara viene un policía, bueno, un forestal o quien haya sido? ¿Con qué cara viene a preguntarte qué leches es eso que cae del cielo? Lo vamos a ver. Bueno, este es el momento en el que vamos a tocar tierra y vamos a tocarla ahora. Ahí está. Durante unos minutos se quedan ahí mirando primero a ver qué es lo que está pasando y luego pues atreven a acercarse pasados unos 10 minutos o así ya llegan hacia donde estábamos nosotros y ahí lo veis. Primero las fotos que nos tienen que hacer de rigor. Lo que no saben es que ellos estaban viendo la sonda pero la sonda también les estaba mirando a ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este momento? Ya está. Luego se la llevaron que eso también lo tenemos registrado el momento en el que se la meten hasta hasta nuestro se lo meten en su coche y nos la acercan hasta nosotros que fueron durante unos 9 minutos sabemos qué es lo que pasaba en ese momento. Eso es el maletero del coche, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí estaba y se ve la lucecita grabando ni que lo tuvieseis preparado esto, macho para que cayese justo hasta el momento en el que nos la entregan a ver si ahí está el momento en el que aparecemos nosotros yo ahí enseñando los papeles que ya me los estaban pidiendo y nada pues esta ha sido nuestra pequeña aventura de hoy. Bueno, pues pido un aplauso muy fuerte para estos caballeros que han conseguido un proyecto increíble y para la sonda, claro. Se te ve contento ahí, ¿eh? Sí, contento y a la vez pensando madre mía sobre todo porque en ese momento aparece el guardia civil y me dice por favor, ¿puedes acercarte un momento? Y ahí ya fue nada, pues unos 20 o 30 minutos en los cuales me preguntaron todo todo, absolutamente todo. Pero bueno viendo que lo teníamos todo en regla como hay que hacer las cosas realmente pues oye pues hemos tenido la suerte de que la sonda ha funcionado de que ha funcionado tal y como se esperaba y que y que bueno que que hemos tenido un trabajo que que ha visto sus frutos y eso es lo más importante yo creo. Yo no me gustaría ser el último en tener la palabra porque yo sé que tan importante o o menos es la mía que la de todos estos que están aquí que han que han vivido la experiencia y me gustaría que alguien la dijera dijera como la ha vivido de manera especial. yo creo que si todos eligiéramos tendría que ser Aidor el que dijera que ha supuesto para él la sonda que ha supuesto para él tantos meses de trabajo y que y que es lo que espera de esto que hemos hecho hoy. Lo primero es un orgullo estar en un equipo como como el aquí presente ha sido un reto personal por mi parte muy grande y creo que del grupo entero también. estoy muy contento con los resultados y no sé ni qué decir. Venga tío dame un abrazo vamos venga aquí delante de las cámaras. Por cierto que este hombre va a ser papá y este también y no somos pareja ¿tú crees que hasta los próximos nueve meses te da tiempo de desarrollar una near space 3 o y oye y otras cuatro y lo he soltado en el twitter mientras estábamos por ahí volando podría ser un satélite yo creo que ya aquí ya vamos controlando la técnica nos tendríamos que atrever con un satélite Encuéntrame un cohete Hecho Gracias Ahí estamos Gracias. 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 Gracias.